INTRO INTRO Que lo que... aquí estamos en smith eh SMITE 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 yo también estoy grabando SMITE 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 EL ECANDALOSO DE ART YA SMAITE Llamen. Ok. Tu verás. Es mi! Mi primera conquista. Que lo han matado. Como que lo matamos? Ven, dame, ven. Tiaruño. 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 Estoy llorando con Walmar. Walmar, estás sexy. Walmar, eres sexy. Hola papi. Vamos a matar la pluma. Y se te ven las plumas. Hola. Te veo tus pompis. Hola. Hola. Ey, ey. Y este dragón. Y esta vaina. Que viene volando ahí. Se parece al diablo. Ese dragón yo... Yo nunca he entendido que es ese dragón. Se parece al diablo. Satanás. Ok, si. Satanás. Aléjalo. Aléjalo, Satanás. Aléjalo, vete. Aléjate. Ah, tu ves. Vuelo, vete. Vuelo, vete. Vuelo, vete. Hay un jugador menos. Si. Ah, pues hay dos jugadores menos. Porque... El Baibu, ese que está ahí. No está haciendo nada. Está allá. Parado. El Baibu. El no está haciendo absolutamente nada. Ay, coño. Ahí voy. Tiempo para cazar. Lo tiraste más. Ah, eso. Muy malo, tiraste. Cuidado, cuidado. Ladrón. ¿En serio? ¿Qué ladrón es este tipo? ¿Quién? 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 ¡Yo no soy ladrón! Como en cincuenta de vida ¿Y viene y me lo mata? ¿Y que tú quieres? ¿Que te lo deja? ¿Tú lo vas a dejar ir? Ese estaba afogando ¡Ay! ¿Oye que estaba afogando? ¿Tú no viste que estaba parado? Papalote No, él estaba corriendo Oiga cállese, usted va a ver el video ¡Que se calle! Usted también va a ver el video Eso va a ser en minuto 15 ¿Minuto 15? En los 15 minutos ¿Quién me ayuda? ¡Nadie! Ojalá te maten Por robaquillo Dije que te mataran ahí mismo Eh... Eh... Raz, ven Raz, toma Raz Me lo había quitado ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Eh... ¡Qué lindo me veo! ¡Wiii! Jejeje Ahora sí vamos Después está torre Vamos con la otra ahora Sale ¿Qué? Ah, ok, ya ¿Y qué pasó? ¿Qué fue? No, no, nada Ah, ok Y no se chucha Vamos ya Llegó, creo, Charlo Hola No, no fue Charlo Eh, pero bueno No, no fue Charlo No fue Charlo No fue Charlo No fue Charlo Corren No Estamos en Smite ¿Por qué? Estamos en Smite 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 Guay Shaka Laka 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 Y se fue esta torre también, señores Se fue esta torre La abuela de quien te parió Laka 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 Y tú estás comprando allá en la tienda y yo aquí sufriendo con dolores en el alma Ya, eso, pero yo voy para allá, aguántate Dije, tenía que haber comprado una cosa, pero ya no hay torre por aquí cerca Vamos allá Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está claro ¿Pero eres tú que estás jugando? Sí, pues yo estoy jugando también No lo digo en ese sentido, oye Lo voy a decir ahora a ella Vamos allá Sip, 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 sip ¿Y eso qué le dio? ¿Le dio qué? ¿La gota? O sea, ya terminó la partida Yo creo que Ellos, creo que se rindieron No, la torreta yo le estaba atacando por detrás Y la torreta está bajando rápido No, es que ellos, nosotros ganamos o perdemos cuando destruyen nuestro Dios, el principal que te ven ahí medio No es Fénix, sino el que estaba atrás Y yo creo que ellos se rindieron Porque no había tiempo No había tiempo Así que mi gente, ya ustedes saben Si le dan la gana, se suscriben Si le dan la gana, dan me gusta Si le dan la gana, comentan Y si le dan la gana, no hagan nada Bueno, enseñe Ah, Juanma está despidiendo Adiós Juanma se despidió de su canal Y ahora me despido yo Si ustedes quieren, por favor Yo sí soy una persona educada Yo soy una persona muy pasiva No soy como Juanma, que di que oigan Y que si se le da la gana Suscríbanse a mi canal Denle me gusta, compartan mi video Y que más Yo lo esperaré por aquí Y si no pasan por aquí Ya chupo Juanma Para que lo diga a la fuerza Entonces, como eso lo sabe decir Nos vemos en otra ocasión Y Alex Gamer desde aquí le dice Game over Ah, porque yo soy un terror